Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin los besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Va bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Va bandido tu corazón Y el mío tiene un árbol Pendiente los dos Tú sabes la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Y yo doy el alma por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Te buscaré Va bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Va bandido tu corazón Y el mío tiene un árbol Pendiente los dos Él y mi bandido Te atraparé Parlé Ay, mi bandido Eres tú Mi bandido Eres tú ¡Gracias!